Estás completamente mal. Completamente mal. Angélica no se merece lo que le estás haciendo. Tienes toda la razón. Angélica no se merece esto. Pero te voy a pedir un favor. Deja de afrontarme. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Lo que estás oyendo, Montserrat. Tus ojos son hermosos. Me pierdo en ellos. Tu piel. Ya, ya suéltame, suéltame, José Luis. Suéltame. Tiene una cosa, escúchame bien. En tu vida me vuelvas a besar. Si no quieres que eso vuelva a pasar, vuelvo y te repito lo que te dije la última vez. ¡Vete de mi vida! ¡Deja de provocarme! ¡Perte, Montserrat!